...del orden y claro, la vida es menos civilizada y es un poco más bárbara, en todo sentido, para sobrevivir, para comer, para... en fin. Entonces, ella está indignada porque siente que el gobierno de Alan los agredió y mató a su gente. Hay que decir también que ellos mataron a 24 policías, pero ella habla de los helicópteros que tiraban gases lacrimógenos y la mujer está francamente exaltada. ¡Puida no es! ¡Alan, mina! ¡Sus! ¡Alan, mina! ¡Ambus! ¡Alan, mina! ¡Ambus! ¡Alan, mina! ¡Terrorista! ¡No, ni aza! ¡Yambe! ¡Una, mina, aguajón! ¡Una, bajaya! ¡No! ¡Arma, meto! ¡Atsú! Así que, lanza, yuelo, lanza, 5 metros, Tucumán, que 10 metros, Tucumán, que 10 metros, Tucumán, que el helicóptero, ¡minan! ¡Sin amusque! ¡Uste papi, abin! Bueno, nuestras condolencias y nuestra solidaridad a esta señora, pero hay que poner las cosas en su debido contexto, ¿no? Ella dice que solo tenían lanzas y palos y piedras, pero por lo visto sabían usar bien esas armas rudimentarias, porque mataron 24 policías, ¿no? Y nada justifica matar a gente inocente. ¿Estuvo mal que el gobierno matara a 10 nativos amazónicos? Estuvo pésimo. Pero también estuvo mal que los nativos, defendiéndose o en represalia, mataran a 24 policías. Entonces, aquí yo creo que no hay culpables o inocentes, sino distintos grados de responsabilidad. Pero la responsabilidad mayor pesa sobre los que se supone que saben más. Los que se supone que son más civilizados, más sabios, los del gobierno. Tendrían que haber sido un poquito más inteligentes para comprender la mentalidad un poco más primitiva, rudimentaria de esta gente, ¿no? Y no terminar en un baño de sangre. El que ha sacado provecho político de esto es el presidente boliviano Evo Morales, que se mete donde no debe y dice que el gobierno de Alan García ha cometido genocidio contra la población amazónica. Y yo creo que eso es falso y es una acusación injusta y grotesca. Vamos a ver, han muerto 24 policías. Así que si ha habido un genocidio, sería contra la policía. Y porque han muerto 10 nativos amazónicos, lo cual también está muy mal. Y yo creo que el gobierno ha manejado las cosas muy mal. Pero, bueno, Evo Morales dice que no se va a disculpar con Alan García, que no va a pedir perdón. Y las relaciones entre Perú y Bolivia se han agregado bastante. No hay nada que pedir perdón de nadie. Compañeros y compañeras, desde el movimiento campesino indígena, desde los movimientos sociales, del campo de la ciudad, hemos aprendido a defender el derecho de todos. Bueno, Alan García exige que Evo se disculpe, y el canciller peruano también exige que Evo se disculpe por haber dicho que el gobierno de Lima perpetró un genocidio contra los nativos amazónicos. Convocó a la gente a resistir, a rebelarse y a hacer la revolución. Y luego convocó. O sea, fue un paso más allá de simplemente expresar su solidaridad con los derechos de los pueblos indígenas, o de su simpatía, de su cercanía. No, no, no. Él hizo una invocatoria a resistir, a rebelarse y a hacer la revolución. Evo Morales hizo circular entre sus amigos peruanos de movimientos indígenas una especie de carta o arenga o exhortación a sublevarse, a levantarse contra el gobierno democrático de Alan García. Y eso evidentemente es inaceptable, ¿no? Bueno, uno de los líderes amazónicos, Alberto Pizango, huyó de la justicia peruana, pidió asilo político en la embajada de Nicaragua en Lima, y ahora está protegido por Daniel Ortega. Estamos ahora para decirle al país del Perú y al mundo que los pueblos indígenas hoy en día lo único que buscamos es la armonía, la paz, para el cambio que se debe dar de la humanidad a una vida mucho más justa, y que lo único que queremos es que todos los seres humanos vivan en una dignidad. Bueno, ojalá él predicara con el ejemplo, ¿no? Porque si quiere paz, armonía y que todos los seres humanos vivamos con dignidad, tendría que haber recordado eso antes de que él y su gente mataran a 24 policías, o esos 24 policías no tenían derecho a la paz, a la armonía y a vivir con dignidad. Vamos a ver, si uno cree en el respeto a la naturaleza y a la ecología y a que no hay que destruir los árboles, tampoco hay que destruir la vida de un policía, ¿no? Regresamos después de la pausa. Bueno, este domingo hay elecciones legislativas en la Argentina, se va a renovar un tercio del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados. Una de las lideresas de la oposición, Lilita Carrió, dice que el gobierno está tramando un fraude. Sí, 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 lo van a intentar. No va a haber más fraude por saqueo de boleta, porque como a nosotros nos hicieron fraude por saqueo de boleta, ahora se están repartiendo y además la gente tiene que llevarla en el corpiño o en el bolsillo. Las mujeres en el corpiño, ustedes no, no son buenas en el bolsillo. ¿Pero por qué en el corpiño? Porque todas las mujeres ponemos todo en el corpiño. Bueno, en estas elecciones legislativas, en las que tal vez el gobierno de Kirchner pierda la mayoría, uno de los partidos más importantes se juega en la provincia de Buenos Aires, que equivale a más o menos un tercio del electorado nacional. Ahí se ha postulado Kirchner, el expresidente, como candidato a diputado por la provincia. Y rivaliza o compite con quien le puede ganar, este señor Francisco de Narváez, de Unión Pro. Bienvenido, Francisco. ¿La risa esa es así? Es así. Francisco de Narváez podría, según algunas encuestas, ganarle al expresidente Kirchner la diputación de la provincia de Buenos Aires. Va al programa de Tinelli, juega con su imitador y cuando está en un mitin juega también con sus simpatizantes. Bueno, no está mal que los políticos tengan un poco de humor y tampoco está mal que bailen, ¿no? No esperen que yo baile si soy candidato en Perú en tres años, por favor. Bueno, también imitan, hacen una parodia, una sátira de la presidenta Cristina Fernández. Argentinos, argentinas, por favor, el del bombo, por favor, el del bombo. Y ella, digamos, alude a la sátira en un mitin en el que, claro, demuestra cierto sentido del humor y bien por ella. Por favor, por favor, por favor, el del bombo. Bueno, veremos qué pasa este domingo a las elecciones legislativas argentinas. Mi deseo, que yo creo que ustedes pueden adivinar, es que los Kirchner pierdan la mayoría en el Congreso. Ojalá. Yo creo que eso sería bueno para la democracia argentina, que haya un contrapeso de poderes y un equilibrio y que los Kirchner no sigan mandando allí como si eso fuera, bueno, su propia finca, ¿no? Su propia estancia. Regresamos después de la pausa. Bueno, como les contaba, este domingo hay elecciones en Argentina para renovar una parte del Congreso y, por supuesto, esta señora va a votar por los Kirchner, ¿no? Me parece bárbaro. Dicen, no hay desocupados en este país, porque los cartoneros trabajan. Y nosotros somos cartoneros y trabajamos. Y vendemos el cartón y vendemos el vidrio y vendemos las botellas y vendemos los diarios. Y eso es un trabajo. Y de eso debimos. Ellos son trabajadores informales. Bueno, y están unidos, se han juntado. Juntémonos en donde sea. Y si pasa algo o hay un rumor de algo, todos estamos preparados. Y no que nos agarren como tarados pensando que nada va a pasar. ¿Algún día la señora Bonafini dejará que hablen las otras señoras más o menos octogenarias, otoñales, a su lado? Pues la vedette Moria Kazan le contesta en términos inflamados a Ebe de Bonafini. ¿Sabes el lío que se armó con la polémica de Bonafini? Contame, ¿desde qué lugar lo viviste vos y de qué lugar lo viviste? Ahora, desde el lugar, que esta señora, porque antojadizamente piense que todos los que trabajamos en el proceso, que fue todo el país, nos acostamos con los militares, me parece un acache, me parece una doña con una neurosis sexual importante, y que dice cualquier cosa. ¿Qué es de un bolo mental? ¿Tiene un bolo fecal? No sé lo que es. Bueno, eso fue todo por hoy, y en todo caso a tomar laxantes, o a tomar el jugo Juvita, que yo creo que eso alivia el bolo. Gracias por hoy, buenas noches.